El es un chico común como solía ver en cualquier barrio de hoy Hasta la chica bien pagaba sola en aquella vieja estación Y se cruzaron aquel día de tarde y el silencio partió Pero quien iba a pensar que aquella tarde su vida es campeón Acá estoy, esto soy, se lo dijo sin ningún temor Estas calles son mías, todas caminadas con el corazón Y fue tomando valor en ese bar que le quedó de paso Y sobrado de unos tragos confesó su vestido final Cuando te vayas de tener el reloj en el tiempo Y como ofrendas llevaste ese panuelo que roscaba en mi cuello Como recuerdo de voz comienza en rocas Que dice un, dos, tres, va Como olvidar la luz y su recuerdo es este rock and roll Y como que te vayas de tener el reloj en el tiempo Y como que te vayas de tener el reloj en mi cuello Que dice un, dos, tres, va Y como que te vayas de terreno Acá estoy y me voy, dejando un suspiro en la estación Perdiéndome en estas calles, dijo, nos vemos en la nueva canción Y cómo olvidar y qué pensar, mientras se aleja ese valor Ella me dejó, solo es la letra de esta nueva canción Cuando te vayas, detente el reloj en el tiempo Y como prendas llevaste ese pañuelo que roscaba mi cuello Como recuerdo de vos, comienza en rocasión Que dice un, dos, tres, tres